Bienvenidos un día más a Maral Recti, segundo vídeo del día. El primero, adivinad cuál es algo del corral de Jimmy de Bloqueando Logros y este segundo. Zaina, campeón internacional entre lágrimas y FMS Argentina, Chile y México 2019 del canal de Terium Studios. Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita. Ya van saliendo los primeros encuentros de estas FMS y espero que Adrián los haya puesto para hacer nuestro balance, aunque yo haré luego un vídeo antes de cada jornada, ¿vale? Diciendo qué puede ser, cuáles son las cualidades de cada uno y quién podría ganar según mi criterio. Luego el vuestro, lo podéis ver en los comentarios. ¡Vamos al fucking lío! Ya lo sabéis que si lo habéis visto, vela conmigo de nuevo, chino, juntos, de la mano, por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go! El día de hoy les traigo un vídeo que hace bastante tiempo que no hacía y aprovechando que el día de ayer fue la edición internacional de Sangre Inca, he decidido traérselos. Además de esto, vamos a hablar sobre las 3 FMS que se vienen el próximo mes y qué enfrentamientos se harán en cada una de ellas. ¡Esa es! Antes de comenzar, si les gusta el canal, les agradecería mucho que se suscriban. ¡Y al mío también, guachos! Ya que estamos muy cerca de los 900 mil suscriptores. ¡Fuck that shit! ¡Comencemos! ¡Vámonos! Vamos al primer lugar con Sangre Inca. En total había 26 participantes, pero como ustedes saben, para poder empezar o realizar una ronda de octavos, se necesitan solo 16. Lo que se hizo fue una especie de repechaje en donde los 13 mejores pasaban. Y de entre los otros 13 que habían perdido, se eligieron a 3 para completar los 16. ¡Correcto! Las batallas aceptadas de final fueron las siguientes. En primer lugar, Jace vs. Carpe Diem, en donde pasó Jace. Kacha vs. Sasquatch, en donde pasó Kacha. ¡Perfecto! Ketchu, representante de Venezuela, que allá por el 2010-2011, era sin dudas uno de los mejores representantes de su país. ¡Veterano ya, nueve años! Logró vencer a Stick. Cadete vs. Jota, una batalla en donde Jota sorprendió, estando muy cerca de la mejor versión que conocemos de él, ganando la batalla. Sigue su paso en esto, porque trajeron esta mierda, ya no había presupuesto. A mí no me hablan de mi puto presidente, que el país va a cambiar conmigo y con toda esta gente. Lo siento mis panas, pero tengo la virtud. Me trajeron pa' matar a las perras como tú. Porque yo sí tengo virtud. Y nunca dejaría que con el alemán del premio a Perú. A Perú ya saben que perdí. Llevieron botella, lanzaron el CIS. Pero vieron críticas de otro país. Y puse el pecho por un error que no cometí. ¡Que lo cometí! ¡Por la verdad! ¡No me quedo claro! ¡Me quedo literal! ¡Premio hermano que llevo a hacer todo lo que quiero con el pecho! ¡No me entiendo lo que se siente que te gane! ¡Tu propio tablero! Saben que tengo rima, te cuento de la rima muy buena y con la calidad. ¡Y raperos que caen cantando y te juro que tienen más seguridad! ¡Le raperos que me hablan que tienen un estilo y calidad! ¡Huevón! ¡Esto es doble tiempo de verdad! ¡Y el raperos que quiere sonerme, el raperos que quiere ganar menos pato cuando lo revienten! ¡Te juro puta que lo maten en mano! ¡Cacham! ¡Hermano! ¡Ya eres peruano! ¡Un salpito de pisco y ya está borracho! Saben que tengo la rima muy buena que va diseñada. ¡Y raperos que quieren pararme, te juro que vengo a golpear la cara! ¡Voy pasar vergüenza en fríntil y la grada! ¡No es lo que vos querías, pero sí lo que esperabas! ¡Pero te querías, mira cómo yo estoy duro! ¡Los reviento perros! ¡Soy como si a duro! ¡Me estás esperando! ¡Maldito puto que creían que era suave, es que les está dando duro! ¡Sabe que tengo toda la rima muy buena, te cuento toda la calidad! ¡Los raperos que tienen a plena, que tienen talento, mucha habilidad! ¡Estás rapeando bien y tenés habilidad! ¡Pero te tiemblan los labios y te falta seguridad! ¡Holy shit! Zayna vs. Calibre, en donde pasó Zayna. Stigma vs. Skill, en donde pasó Stigma. Otro gran representante de Venezuela, Ken Single, derrotó a Ghost. Dicho que venció a Enzo. ¡No es un desastre, yo ya no tengo perdón! ¡¿Digasme?! ¡A la vieja escuela yo ya no le tengo perdón! ¡Porque vas a sentir el peso de la nueva generación! ¡Para la nueva generación! ¡Pero fuimos nosotros los que pusimos el primer escalón, maricón! ¡Yo recorro el Perú! ¡Y dime, hijo de puta, qué mierda has hecho tú! ¡No, el primer escalón y no prospera! ¡Sabiendo que ahora mismo te mato de alguna manera! ¡Pusiste el quinto escalón, Argentina es una era! ¡Sabiendo que el quinto cambio, cambio la revolución entera! ¡No, la revolución entera! ¡Ten cuidado en que está tu moneda! ¡Tu país está metido en un problema! ¡Y con Zayna en el rap también se meten los dilemas! ¡Los dilemas! ¡No destemas para rapear, que prospera! ¡Ahora ya no puede esperar! ¡¿Qué le pasa a este que no para de gritar? ¡Te voy a matar, Kaiser! ¡Ah, no, para! Los cuartos de final fueron los siguientes Jace vs Zayna ¡Hostias! En donde pasó Zayna Kacha vs Stigma En donde tras una réplica ganó Kacha Ketchu y Ken Single se enfrentaron Y tras dos réplicas ganó Ken Single Y Jota tras dos réplicas derrotó a Choque ¡Contra Choque, hostia, Jota, eh! Yo me he ido hasta Chiclayo y hasta Piura No he venido para ti, me gané una carica tira Una carica tira Puede comprender, puede imitar mi voz Pero no Así te lo digo el estilo que va a dar Yo te repito la rima pa' que puedas comprender Me pasa nada de nada, mi rap está en la cornisa Mira como te clavaba, yo me cago de la risa Ese ya se apaga con clavadas la risa Repite la clavada, yo repito la paliza Repetir la paliza, pero si fue exhibición freestyler Ahora mismo vuela por el aire Le voy a decir un secreto a este freestyler, Jace Sin tu mochila no eres nadie Sin tu mochila no eres nadie Sin tu mochila no eres nadie Me dejen eso que es cierto Eres un asesino caminando en un desierto Vengo de fruto, ven y dejo el desperto Como eres amigo, tú vas a morir por dentro Yo no puedo ser dentro de esto es surgir Yo voy a poder quitarme siempre para ir Joder Jote, ya ha aprendido Fueron Zayna vs Ken Single y Kacha vs Jota Tras dos réplicas Zayna logró ir a la final Y Jota venció a Kacha Zayna, muy pequeño para estas vainas Después que te toque te tocará pedir Zayma Eres un pez frente a un caiman Me trajeron Red Argentina para preparar Chanfaina No, 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 no sé qué dice Pero va a desarmarme con estilo Mi metice viene a alargarme Yo ahora mismo soy elegante Es verdad soy muy pequeño La gente te conoce como el pequeño gigante Hola pequeño gigante Habías tenido a David en el beat de contrincante Te voy a matar al instante Eres tan pequeño Para los grandes, los pedantes Vos sos David, en eso tenés razón Traicionaste a tu hermano para ser mejor Por David y Goliat, entendé la improvisación Yo respeto la odación Pero no impide que salga campeón No, tú no sales campeón David era un aspid No traicioné a Salomón Le enseñé el camino de la iluminación Como traje el rapino para esta nación No entiende que mi rima seguro mismo mi metiza Ahora mismo lo priorizo Por eso se descuartiza Soy de Venezuela y comen arepa y mi metiza Quédate tranquilo que yo haré pan con tu ceniza Pero si estoy en la calle Estoy imparable Por eso me cago y entiendo tu madre A mí no me hables de Argentina Ni de tu país Fran sabe mucho de mí ¿De qué estás hablando si vos te quedas quieto? No hables de mi país Y no seas obsoleto Me dice que a mí Me habla de mi madre Eso hace un rapero que no sabe de respeto Yo sí sé de respeto Por respeto a mi gente Te pongo en cuatro y te la meto Te burlas de tu objeto No hables de tu madre Mi madre ya tiene nieto ¿En serio? ¿Esa rima te parece que es muy buena? Te pareces sagaz Pero hoy en la primera Cuando no tienen habilidad ni facultades Es cuando se ponen a tirar rimas sexuales La final fue Zaina vs Jota Correcto El campeón entre lágrimas Con tan solo 15 años Fue Zaina Tremendo, Zainita Desde aquí muchas felicidades para él Grandísimo Hoy está en la casa y se desplaza como sabe Esto vino pa' que es un destrabe Vine pa' dejarte grave Tienes mucho, mucho nivel Pero duro mucho que la claves No pasa nada, tranquilo No hay monarquía Yo vengo con mucho flow Sabes que es otra dinestía Este rapero lo dejo cual porquería Porque yo quería A Cacha Anda, hazle compañía Si ahora mismo yo lo mato Lo saco, te por Dios Pero dentro del anonimato Yo te saco, yo soy bueno Que me iban a trabar Quien se trabo primero Fuiste vos Fuiste vos Así que ahora mismo Sabes por qué no lo despido Que me voy con Cacha Es verdad, estoy sentido Me voy con Cacha Porque nunca traiciono a un amigo 5, 4, 3, 2, 1 ¡Sainá! ¡Grandísimo, Tainita, grandísimo! ¡La copa, levanta la copa! ¡Levanta la copa! ¡Qué grande! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo! Por último vamos a hablar rápidamente sobre las 3 FMS que se vienen Y qué batallas se harán en cada una En primer lugar tenemos la FMS Chile Que se hará en Santiago el domingo 7 de abril Y las batallas de la primera fecha son Acertijo vs. Ricto Drosser vs. Teorema Kaiser vs. Estigma El Menor vs. Tom Crowley Y Pepe Grillo vs. Nitro Sin dudas, muy buenas batallas La FMS Argentina regresa el domingo 14 de abril en Córdoba Y las batallas son ¡Fua! Réplique vs. Cacha Clan vs. Nacho Stuart vs. MKS Detoque vs. Papo Y Sub vs. Trueno Otuku Que sea Trueno, por favor, la puta madre Que si no estoy mal Se hará en los últimos días de este mes de marzo Creo que era Y por último, el sábado 20 de abril Empieza la FMS México ¿Asesino? ¿Contra? Las batallas serán Enciclopedia vs. Jack ¡Dios! ¡Qué batallón! Tienes vs. Raptor Asesino vs. Joyker Lowestepario vs. Potencia Y RC vs. Destino Hasta aquí ha llegado el vídeo Espero que les guste Si es así Pues claro que me ha gustado Darian ¿Cómo no me va a gustar Con esa voz ecuatoriana Poderoso que tienes en el puto pecho moreno Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No